Hola a todos, quiero mostrarles cómo realicé la decoración de este pastel de enfermera. Puede ser también para doctora o doctor. Estoy estirando fonda en color Evory o piel para hacer la parte del cuellito. El molde que utilicé para el pastel es de 22 centímetros de diámetro o 9 pulgadas y está forrado con verdejada. Ahí con un cortador de círculo le doy estirar un poco para darle la forma ovalada. Y ahora saco un pedazo de ese mismo tono para hacer la parte de la curita o bendita que va a ir en la decoración encima. Le doy bordes ovaladitos también y lo aparto a un costadito. Luego con fonda en blanco hago un triángulo con una parte que corto para que encaje en el cuellito con un cortador de círculos redondos. Y con ese molde de silicona le hago los detalles para que vayan en el cuellito de la blusita como bordadito o algo así y lo pego. Luego estiro fonda verdejada de tiras y con esa herramienta que hace como costuritos o puntitos le hago por todos los bordes para que sea la parte de los botones y ahora lo que estoy haciendo es la parte del cuello. Pueden hacer un molde también pero yo lo hago así de frente y ahí voy tanteando según el tamaño que necesito. Háganlo un poquito grueso, no tan delicado ni tan grueso para que puedan facilitarle que quede formadito. No le eché fondant, no le eché semestre al fondant, está purito porque no tenía que sostener tanto peso. Ahí corto los excesos con el bisturí o el exacto. Y voy acomodando, ¿no? Cuando ya tengo toda la pieza acomodada como quiero que quede el cuellito, recién es donde yo he hecho el pegamento. Ahí en este momento únicamente estoy probando, sacando y poniendo las partes como deseo que quede, ¿no? Ahí nuevamente pongo en parte de las costuritas, quito esas puntitas que tiene la solapita con el exacto. Nuevamente el cual es la herramienta que hace para ese tipo de costurita. Esa parte de vuelta trato de quitar los excesos de abajo para que quede más planito. Y darle la forma de la solapa de la batita de enfermera. Cuando ya tengo las piezas como quiero, recién es cuando peo, como les digo, ¿no? Es una base de tecnoport de 30 centímetros de diámetro o 12 pulgadas donde está la torta. Y tiene una pulgada de alto o 2 centímetros y medio de alto o de grosor. Ahí ven ya estoy echando el pegamento comestible. Pueden hacerlo con agüita y trabacanto o CMC. Y lo van pegando, ¿no? Y ahí se le está se queda levantadita. Ahora lo que voy a hacer son los botoncitos con esas herramientas con expulsor. Corto y marco el más pequeño. Coloco tres. Empiezo por los extremos y luego en el centro. Con otra herramienta hago los huequitos. Y el hilito con el color verde jade. Estiro delgadito nada más. Pongo un poquito de pegamento. Y ahí coloco lo que son como los hilitos también, ¿no? Es un modelo 2D sencillo. No tiene modelado, no es complicado. Es más también fácil de transportar y todo. Ahí están los botoncitos. Ahora con color plomo, blanco o negrito que envolvió un poco el fondant. Hago la parte que va a ser las pastillas o tabletas. El blister. O una regla marco en el medio y divido en ocho partes, creo que dice. Para poner las pastillitas. Luego estiro el mismo fondant para hacer el estetoscopio, creo que se llama. Y ya voy pegando con fondant en la parte donde quiero. El modelo que me enviaron es parecido. Bueno, es como el que se ve al fondo. Solo que mi cliente pidió otro color. Que lo cambie el color. Y luego hago la parte donde se escucha. Con cortadores de círculos. Grande, medianito. Y luego un poquito gruesito. Y luego hago un paso, una tirita delgadita, como ven. Para darle más o menos el aspecto del estetoscopio, ¿no? Siempre ahí calculándole el tamañito. Como va ahí para que se vea como la imagen que pide mi cliente. La parte de la unión la pongo hacia abajo para que no se vea. Del bordecito. Y pongo una bolita en el medio para que se vea como la conexión de que hay. Luego hago la parte que entra en los oídos para escuchar. Con las mismas bolitas plomas. Y la parte que conecta, la estoy haciendo en el color este. Es un verde. Creo que es verde agua, ¿no? Ahí voy midiendo lo que necesito. Ahí voy pegando las piezas ya. Por lo general, siempre hago mis decoraciones encima del pastel o al momento. Ahí sesiono las pastillitas que son del mismo tirita que había formado. Les corté como trocitos y simplemente las estoy aplanando en el circuito para que aparezcan las pastillitas. Y con un cuchillo les marco el centro. Y es todo. Como les decía, las decoraciones no me dan tiempo de hacerlo con disipación porque mis pedidos son consecutivos y entonces no me dan tiempo. Pero si ustedes pueden tirar una maqueta o en la medida de su moldecito, pueden ir avanzando con sus decoraciones, ¿no? Que sería lo ideal. Con el cortador de silicona hago esas, parece que parezco un collercito o algo así. Y con el más grueso para poner alrededor del pastel. Luego vamos a hacer, estoy haciendo una jeringuita. El fondant blanco estiro y lo hago corto más o menos a la medida que se ve como en la foto, ¿no? Y le trato de poner las piecitas para que se den aspecto a la jeringa, ¿no? Como cuando uno le apaga la presión y tiene esa como tapitos o algo así. La agujita lo hago con un fondant plomo y un monadiente para que quede paradito. Porque ya está por entregarse el pastel. Si lo hacen con anticipación, podrían dejarlo secar sobre el fondant y ya no podrían el palito, ¿no? Pero el pastel ya se iba a ir media hora, así que ya no tenía tiempo. Además, si iba a irse de viaje, tenía que embalarlo bien, pues iba a viajar 12 horas. Con un plumón comestible ahí le hice las rayitas, las líneas. Que tienen las jeringuitas. O el inyectable, como le digan. También ahí probé y ahí pegué las piezas. Luego hice la placa donde va el nombre, el costado. No se vio bien, pero igual con el plumón comestible lo escribí. Ahí luego con un cortador de corazón. Hice un corazoncito y corté el exceso con un cortador redondito para que encaje ahí en el estetoscopio. Luego con el instructor con fondant negros que hice la tirita negrita que estoy poniendo ahora. Yo le pongo con manteca hidrogenada para que pegue bien y no manche. Y me permite manejar y ponerlo en tu cuerpo y sacar y poner, corregir sin que se vaya a manchar si se cayera o algo, ¿no? Pero ustedes si desean pueden hacerlo con pegamento comestible también como gusten. Yo me siento más cómoda cuando trabajo en colores claros y negros. O fuertes como el rojo o el azul, ¿no? Esas son las linecitas como que tienen electrocardiograma más o menos. Y trato de darle la forma, ¿no? El tanteo ahí, este, de esas líneas. Si ustedes desean, también pueden hacerlo con plumón o... Si no tienen instructor, las tiritas delgaditas, ¿no? Con sus manos, con su alisador, la pueden dar en la mesa. Ese es mejor el corazoncito. Y bueno, realmente ese es todo el pastel. Es bien sencillito. Adelante nada más puse en dorado. Feliz cumpleaños. Y el nombre de mi tienda. Espero que les guste el video, los tips. Y muchas gracias por todos sus comentarios y sus mensajes. Y nada, muchas gracias por todo. Gracias por verme. Y si me gustan mis videos, me comenten para seguirles compartiendo más. Hasta luego.